Seguimos con esto. Señores, recuerden que este miércoles inició la temporada 2024-2025 de la pelota dominicana, de la serie invernal de la pelota dominicana. Y los muchachos de Los Osobrosos estuvieron por allá, en verdad estuvieron haciendo un trabajo increíble con la persona para allá. Y me gustaría que ustedes vieran todo lo que se vivió en ese momento. Vamos a esto. Mi gente de Los Osobrosos, nos encontramos iniciando lo que es esta temporada del béisbol invernal 2024-2025. En el listado yo nos tiramos al estadio para llevarle a todos ustedes. ¿Cuáles son esas expectativas de los fanáticos este año con nuestro equipo del cacao? Porque este año será tiempo gigante. Así que pasa contigo, Inger, a ver qué nos trae el público. La expectativa de este año, hermano, con los gigantes. La expectativa, vamos a esperar mañana porque ahora estamos fríos, tú sabes. Vamos a decir mañana, nos calentamos mejor porque yo estoy viendo un ching frío a la cosa. ¿No estudió el equipo usted? No, no lo he estudiado todavía, no he tenido tiempo, pero yo en las próximas horas lo voy a hacer. Lo va a hacer, lo va a hacer. ¿Ganáticos de los gigantes, me imagino? Creo que sí, excelente, 100%. ¿Y la doña? Claro, también. ¿Los gigantes? Claro que sí. ¿Expectativas para este año? No, somos campeones, somos campeones este año. Este equipo está bien, está bien. Tienen todos sus jugadores, lo que necesitamos. ¿Tú crees que está heavy para ser campeón? Los pinches, vamos a chequear los pinches porque creo que vamos a ser campeones este año. ¿Qué iba para este año con los gigantes? No, esto va a estar bueno ahora. Empezamos, vamos bien todavía. Estamos empezando este juego. Este juego va para largo. ¿Tú crees que este año sea gigante? Gigante campeón. ¿Usted cree? ¿Usted cree? Claro que sí. ¿No se pone flojo, verdad, en enero? A los últimos que se caen, pero nada, ellos van para adelante ahora. Venga pues yo el equipo. Sí, sí, sí. Tú estás... Como liceo campeón. Como liceo campeón. Liceita, ¿eh? ¿Es verdad, es liceita? Sí. ¿Por qué usted entra? Ahí está chequeando, a ver, cómo vienen los gigantes este año. Vienen el pincheo de los gigantes para mandárselos al equipo mío, tú sabes cómo es. Entonces, ¿qué tú haces de pirata en un juego de gigante y águila? Observando los jugadores. ¿Están muchas las pelotas? Este año está cacao pago. ¿Cacao pago este año? No, estamos ready. ¿Estamos ready, verdad? ¿Gigante campeón? Venga, claro, para lo que venga. Vamos bien, vamos primer día. Iniciando, no sabemos directamente la posibilidad de ahora mismo, pero estamos positivos y confiamos en el equipo. Y sabemos que van a hacer un buen trabajo los muchachos. Para dar lo mejor para nuestro San Francisco y la región. ¿El equipo bueno? El equipo está bien, los muchachos están motivados y van a dar el 100% para conseguir la corona. ¿Y aquí no te ve el equipo? Está rey, está rey, el equipo está heavy, está heavy. Tenemos mucho potencial este año, viejo. Estamos dispuestos a ganar, positivo, positivo. ¿Cómo va el equipo este año? No, lo veo bien, tú sabes. Está comenzando. Se va acoplando, tú, eh. Va llegando los... No, lo veo bien. Gracias, gracias. Bueno, muy alta, muy alta. Muy buena la expectativa con nuestro equipo, los gigantes del Cibao. Y qué bueno tener los gigantes con nosotros, porque el sentido de pertenencia que tenemos con nuestro equipo. Es muy relevante, muy fuerte. Y este año pinta gigante, porque hay una química, hay una integración de muchos peloteros importantes. Y esperamos que el camino sea de victoria y de mucho éxito, de mucho triunfo para nosotros. No, no, los gigantes tienen un Dream Team. Quizás la única duda es, al comienzo, es el picheo abridor, pero ofensivamente los gigantes tienen dos equipos en uno. Y se ha puesto el material este año. La familia ha puesto el material ahí para ser un equipo campeón este año, sin lugar a dudas. ¿Qué es aquí? ¿Espectativa de los gigantes? Estamos bien, estamos bien, gracias a Dios. ¿Cómo estuvo el equipo? ¿Lo estudiaste? Se ve bien, el picheo está bueno. ¿Está bueno el picheo? Gracias a Dios. ¿No nos caigamos a mitad de la temporada? Bueno, si encontramos un hoyo grande, nada más. Tú confías siempre en tu equipo. Obligado. Imagínate que te de nosotros. Saludos a toda la gente de Telenor, que siempre te ve apoyando a los gigantes. Los mejores, la gente de Telenor. Gracias por siempre estar con nosotros. Al parecer ellos están duros, 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 duros. Porque en la primera temporada rompieron. Espero que sigan así. ¿Tú crees que en enero no se van a caer? No, 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 no. En enero llegan los refuerzos para romper y ganar ese campeonato y llevar nuestra corona rápido. Gigante hasta la muerte, ¿verdad? Claro, claro. Gigante, gigante. Gracias, Sey. Ahí pudimos escuchar las expectativas de los fanáticos de este año en esta temporada del béisbol invernal 2024-2025. Vemos que todavía esto apenas está iniciando este juego con las águilas y bañas y todavía falta pelota por dar. Así que ustedes pendientes a Telenor Canal 10 en los osos sobrosos de 4 a 5 de la tarde. Toda la nueva en este deporte, los gigantes del Cibao. Nos vemos después en otra próxima entrega aquí desde el estadio. No, en verdad fue increíble. No, yo estaba cansada, Camila, estaba cansada. Mira, ¿cuáles son tus expectativas? Tú solo estabas preguntando a la gente, pero ¿y la tuya? Yo te voy a decir la verdad. El equipo yo lo veo un poquito flojo ahora mismo, pero yo espero que a mediados de que vaya pasando la temporada se vayan reforzando más. Que ellos ganaron ayer. Ganaron ayer, bueno, espero que el picheo siga resolviendo. Te digo un poquito flojo porque no hay jugadores principales. Cita, bueno, Carrera, que yo le digo por pa' secreto porque se parece pila. Y los muchachos, ellos están ahí. Lo que ellos tienen que seguir, ¿me entiendes? Bueno, vamos a ver hoy que viene el ISEI. Vamos también a estar. Vienen los tigres y gente seria. Vamos a llevar todo lo que va a acontecer el juego de hoy. Así que pendientes a las redes de Telenor. Con todo esto que está pasando en esta temporada de pelota 2024-2025 del torneo Otoño Invernal. La pasión que une a los dominicanos.